Esto significa que ¡peleamos Bad Lion y cagamos! ¡Venna, VENA, VENA, VENA! Uff, fallaste go estoy mirando weon Jajajajajajajajajajajajaj Corre weon, corre Dijiste mira, estoy mirandooo Buena, buena, buena Ahí si te voy mirando, güey ¿Viste güey? Como que con un puro W y tu pasivo le saca para la cresta Mira ahora el Lucien cagó porque ganamos esa pelea pequeña y ahora tiene miedo Uhhh, eso lo vi, lo vi Ok, 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 mira esta la media pelea por el cangrejo guleado que sacaron en el parche Mira esta la cagada en el mapa Osea no mirais tanto tampoco porque estos errores van a iniciar Muy bien Uhhh, lo vi bien Lucien Buena, soy yo Ah, se cayó Y ya, por eso te diste cuenta, güey Se cayó y por eso ha chutado en la Q De hecho la Q se la quería pegar al... al otro No Tengo la vacía, güey Vale, vale, vale Mira, mira la flecha Buena, buena, buena Buena, buena No Dale, flashea, güey, es lo que tiene que ser Chau, nos vemos Oh, pegue Buena Buena No, se murió No, buen trabajo, güey, buen trabajo No, buen trabajo, güey, buen trabajo Nooo Me corto los cocos y me lo roban Si Nooo Me corto los cocos y me lo roban Eh ¿Por qué este, güey? ¿What? ¿Qué? No se me la va a morir No entiendo lo que pasó ahí, güey No entiendo lo que pasó ahí No entiendo lo que pasó ahí, brother Como chucha La flecha a veces Tiene como un hitbox Super raro porque eso Como Alguien tiene que sacar Un clip de eso por favor No quiero un clip Yo quiero ver esta man Analizando Yeah Voltean Me tiene mucho cp Bueno van 4 contra 5 Pero los 4 están juntos 24-7 Sé que el mundo está jugando a puchar Y el pantheon igual Ten cuidado No No El mundo igual El mundo igual ¿Por qué me está mingiendo? ¿Por qué me queda así? ¿Por qué me queda así? Oh man estamos puros trolleando Oh man estamos puros trolleando No 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 Lo vayan a hacer o si Lo vayan a hacer o si Entonces ahí voy a guardearlo Con mi pajerito Si yo creo que lo van a hacer Pajerito Si lo están haciendo Voy a tirar una flecha ya Yo sé que es muy temprano Yo sé que es muy temprano Pero bueno No te le para Para que se demoren más No Mira que hacemos Oh Lo cancelaron La única cosa que podemos hacer Es aguardar maricón De Como tienen 4 Y son uno más Si quieren scotrush Nada más que eso Oh el mundo Ya malo weón Tenía el W activado Así que empezó a atacar la torre Se ven el Lee Sin Wow Me está ahí weyando Wow Y a este le hice Tenía que hacerlo Si Por este le hice él No sé que Ni siquiera tenía visión del azul Bueno Que lo sacó igual Lo sacó con un básico Si Y se todo el trabajo Y se escapó ¿Puedo iniciar alguien porfa? Alguien ¿Puedo iniciar? El Lee Sin Por favor No ¡Corre! Dale, dale, dale Buena, buena Griffith A ver Era todo ustedes Sin ustedes Eso no era posible Voy a hacer TP Y nos van a cagar Oh, no smite tío Pira, venga ¿Por qué? Están haciendo battle Mira, va a estar haciendo esto Uuuu, estos hueones Estoy chato con estos hueones wey ¿Qué querés que te diga wey? Cada vez ¿Ha cancelado el TP? Si No, mentira Uh, cancelaron de nuevo No, no No, no ¿Qué fue? No sé qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Está enfocando? ¿Está enfocando en nuevo? Focuse, focuse, focuse Ahí está, ahí está ¿Dónde está? Está bien Estaban en top Estaban en top de gente No manches, esto fue el kill y va a estar Uh, mira, un calio Nooo, porche de madre Ahí me están echando Bueno, besaron todo lo que no necesitaban usar Ganamos, ganamos Uy, lo que me está pegando es la hueá Corre Vena, vena Ya, escribí la hueá ahora, jugando en cuenta Al mundo dice chichi con mayúscula del culiao Oye, reportes a Lucy por irse a AFK O sea, yo sé que fue contra mí, pero irse a AFK No No Qué hueá Ahí lo escribimos Easy peasy en el chat Dije GG Easy Jaja Lo ha venido y pesado hueá Oye, reporte ese, ese loco Ya no sé si eso cuenta como partida, si quieren jugar otra, podemos jugar otra hueá, pero... Igual pe pelea la hueá xd pero y poco verdadema yo no soy como tuması.Lamaci es Emoque Report ese juego lo pude noquear Ojalá si me toca mi equipo lo pude trollear dice todo esas cosas La Masi fue como... La Masi tiene una lista de gente a la que se trae el link Si De hecho tiene... Si veis su lista de gente bloqueada es mas grande que su lista de amigos Te creo weon No, no, nunca tuve el CD Tanqueo tu, tanqueo tu Oh no, ya fue, ya fue weon Nooooo Pero me pego en el basico de la torre y ya eh Oh bueno se murio Es hora Buena, buena Noooo me equivoque de weon Nooooo Ahora, el te de nuevo No lo puedo voltear, oh si se cancelo Si Si porque desaparecio el clan No, yo estoy muerto ¡Estoy muerto donde esta mi equipo weon! La Fiora Julias donde esta? Fiora Se venía como a 10 vueltas y no entró nunca Esa pelea Uh, la mato Mentira, que me pego Fuera Oh, lo se veis No lo se veis No lo se veis No lo se veis No lo, lo le kilos No lo, lo cubro No isso no lo pego